El técnico de River eligió el camino de la paz, por lo menos de manera discursiva. Porque lo que nos enteramos hoy, después del mediodía, y lo contamos un tanto más temprano, es que Demichelis no fue a pedirle disculpas a Falcón Pérez y que le contó algo más. O por lo menos hablaron específicamente del arbitraje, de la actuación, y sobre todo del gol anulado a Colidio por el VAR. Pero cuando pregunté por qué Demichelis eligió el camino de la paz, me dijeron, mirá, en principio no estamos hablando de un entrenador que se muestre belicoso puertas afuera y que en este caso entendía que cualquier cosa que podía decir, aún sintiéndolo, podía complicar a futuro tanto a algún futbolista o a River mismo en próximas competencias. Nadie quiere decir nada de inconveniente en público. Ya hubo una reunión hace un mes aproximadamente en Ezeiza, en la que el presidente de AFA le pidió a los presidentes de los clubes, River fue uno de ellos, que nadie hiciera más declaraciones públicas en contra del arbitraje, en contra de la organización y demás. Y es como que el 99% siguió obediente a eso. Salió un poco del carril Girotti, al día siguiente reculó, dijo algo fuerte Verón, recibió la reprimenda pública de Tobillino en redes sociales y estudiantes lo defendió. Digo estudiantes, el mundo estudiantes, el hincha de estudiantes, el equipo de estudiantes, y se vio el sábado por la noche con alguna bandera del lado de Barraca Central y la respuesta de los hinchas del León allí en Vicente López. Yo creo que de Micheli lo último que debe estar buscando es que a River le venga algún tipo de reprimenda por alguna palabra indebida en público. Lo que yo tengo, Juan, y que parece a lo que te llegó a vos, es que el entrenador no habría ido precisamente a pedirle disculpas al árbitro, sino a cuestionarle esa jugada. La pregunta que se hace todo River es, si cobraste gol, ¿dónde está la prueba de que no fue gol para que hayas dado marcha atrás? Pero no sé si era Falcón Pérez. Falcón Pérez tiene que explicar por qué no echó a Colidio, por qué no echó a Figal, los dos más obscenos. La de Solari, la de Villagra, yo creo que la de Solari es roja, la de Villagra no. Pero la de Figal es roja, la de Colidio es roja. No hay argumento que valga para que Falcón Pérez haya mostrado tarjeta amarilla en esas dos acciones, y mucho peor, para que Baliño no lo haya corregido. Pero lo que yo tengo como información es que de Micheli no fue precisamente a pedir disculpas, sino lo contrario. Sí, hoy lo que se conoció de VAR, tanto las reflexiones y la decisión, la manera de tomar la decisión por parte de los integrantes del VAR, más las imágenes que se vieron, de alguna manera también indignó aún más a la dirigencia de River, que por ahora se mantiene en silencio y que considera que el arbitraje fue tendencioso y que el VAR fue mal utilizado. Que para quitarle un gol al árbitro que lo cobró, hay que tener pruebas fehacientes y concretas para que esto ocurra. Es, entre otras cosas, el reglamento de VAR. Y entienden en River que no había ni siquiera una reflexión concreta, ni una decisión concreta por parte de los integrantes del VAR, ya que un árbitro decía una cosa y otro dijo, para mí la pelota no entró. Bueno, entienden en River que esa no es manera de definir un gol en ningún partido, mucho menos en un superclásico, y esto sumado a lo que nos contaban como información este mediodía, ya por lo menos me da un poco más la derecha a pensar de una manera futbolísticamente más natural. Es la primera vez que vi a Demichelis en tanto tiempo salir del vestuario a irse directamente acompañado por gente de seguridad al vestuario del árbitro. Esto no había pasado en ningún otro partido, aún en partidos polémicos, en derrotas complicadas. Esto fue la primera vez que lo vi y bueno, hasta ayer a la noche nos teníamos que quedar con esta versión. Evidentemente no fue lo que sucedió. Igual esto, no quiero caerle solamente a la dirigencia de River, esto es para el dirigente de estos tiempos, porque pasa en River y pasa en otros clubes también. Si tienen ganas de que se sepa lo que ustedes piensan, díganlo ustedes, pero díganlo en público. Primero, porque tiene otro peso. Y segundo, porque para algo son dirigentes. ¿No? No alcanza con que le hagan saber a la prensa lo que ustedes piensan para que la prensa lo reproduzca, pero sin que haya un encomillado de ustedes. No, díganlo ustedes. Si es lo que piensan. Si no lo van a decir, no tiene peso, por más que nosotros lo reproduzcamos desde el off. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.